Para Conexión Deportiva Nica estamos con Harvin Oporta, uno de los peloteros más caracterizados y insignes de los temibles productores de Huaco. Gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ti por hacerlo. A ver Harvin, contanos cómo fueron tus inicios. Bueno, primeramente, gracias a Dios por haberme permitido jugar a este béisbol por todos estos años, de haber tenido esta carrera y a la vez dándome salud. Empecé a los 15 años jugando a la Liga Campesina, luego fui un año más campesina, me llamaron a la Liga Mayor A, ahí me vieron, me dieron la oportunidad, y desde entonces he estado en el equipo de Huaco. Son varios años ya, y bueno, yo agradezco al equipo, a todo el equipo, a la directiva y todo, por la oportunidad que me han dado, y pues, en todo este tiempo, pues, he vivido alegría, tristeza, y bueno, a pesar de todo eso, pues, hoy gracias a Dios, verdad, por haber vivido todo eso. Comentanos acá entre nos, ¿cuál ha sido el honrón que más has disfrutado? Bueno, no han sido muchos, pero el que he disfrutado más ha sido una serie que tuve de refuerzo con el equipo de Chontales contra Wilton López, con bases llenas. Contame sobre tu futuro aquí en Nicaragua, en la Liga de Beibol Profesional, ¿te gustaría jugar con algún equipo? Bueno, de hecho, que sí, verdad, siempre uno tiene meta, verdad, no siempre quedarse en el mismo punto, ¿me entiendes? El año pasado, pues, los últimos tres años, cuatro años, he tenido buenos números. El año pasado se me dio la oportunidad, el equipo de León me contactó, la directiva, pero lastimosamente, pues, estuvo un imprevisto y no pude llegar a la práctica, verdad, digámoslo así, pero sí, es una de esas, es una de las metas, verdad, que siempre he querido jugar béisbol profesional. ¿En qué estadio te sientes más cómodo para jugar? Bueno, me gusta, me siento más cómodo jugar fuera del estadio de Huaco, realmente, pero igual, siempre en todos los estadios quería hacer el trabajo. Ok, ¿y el lanzador más difícil al que te has enfrentado? Siempre es difícil en Bucardo, siempre, él es más complicado para mí. Todos son complicados, pero él es más difícil. ¿Hace falta Jimmy González dentro de los productores de Huaco? Claro que sí, sin duda, es un tipo que está en todas, él, la motivación, cualquier descuido del otro equipo, siempre él nos está ayudando, hace falta. Un mensaje a los jóvenes, que los nuevos prospectos que tiene el equipo de los productores de Huaco, ya con tu experiencia, algo que le alentece. Bueno, la verdad, yo lo que les diría a ellos es que todos tienen el talento, que trabajen, que trabajen extra, que entren al gimnasio, que trabajen duro, que trabajen fuerte, que después la recompensa ahí viene. Está bien, estas son las palabras de Jarvin Oporta para Conexión Deportiva Nica, Gemma Gusen. ¡Gracias!